Música ¿Qué pasó amigos? ¿Cómo están? Yo soy Capi, yo soy el vecino Nosotros somos los épicos titanes Y el día de hoy les traemos un chulo videazo De tres formas sencillas de levantar el balón De forma espectacular Así es amigos, hoy les traemos tres levantadas Que debes de tener sí o sí en tu repertorio Y por supuesto, no olvides regalarme ese poderoso like Si quieres que continuemos con esta sección increíble Y antes de comenzar este video Queremos recordarles que en el video anterior Estuvimos dando la dinámica de cómo poderte ganar Oh sí, unos Mercurial Habrá dos ganadores, uno para cada color Así como ven aquí, uno, dos Dos ganadores amigos Así que estén al pendiente de esa información Simplemente vayan a nuestras redes Y ahí encontrarán todo Bueno amigos, sin más que decir Vamos a darle con este video Vamos a comenzar moviendo el balón hacia nosotros Dejando que el balón pase un poco hacia atrás de nosotros Y rápidamente con la punta de nuestro pie dominante Darle ese pequeño toque hacia arriba Para que se eleve, como les decía Un poco hacia atrás de nosotros De esta forma Rápidamente con el mismo pie dominante Vamos a intentar atraparla justamente Con la parte de nuestro muslo Y con nuestro pie Un famosísimo catch De esta forma Tal vez para algunos se les haga un poco fácil A otros se les haga un poquito más complicada Pero déjenme decirles Que si tiene un poco de grado de complejidad Ya que tienes que levantar el balón Desde un poco atrás de tu pierna de apoyo Esto lo hace un poco incómodo Simplemente es practicarla E irle agarrando la onda Si se te complica esta onda De atrapar el balón entre el pie y el muslo Simplemente puedes practicarlo Aparte de esta forma Te aseguro que si vas practicando Paso a paso este movimiento Sin duda tendrás esta levantada En tu repertorio Para esta segunda levantada Tiene el nombre de Lemus Trick Es una levantada bastante Es una levantada bastante peculiar Bastante inusual Y quiero que ustedes amigos La aprendan Vamos a explicar varios puntos De forma detallada Para que ustedes lo puedan hacer De forma sencilla El primer punto va a ser la posición Que vamos a tener con el balón Va a ser de forma lateral La segunda es la parte con la cual Le vamos a pegar al balón Que va a ser más o menos Con esta parte de la suela La tercera es donde Le vamos a pegar al balón Que va a ser más o menos En la esquinita Como se muestra En el example Y por último La fuerza que le vamos a dar Al toque Para que se pueda elevar el balón Va a ser un poquito fuerte Les recomiendo que estén atentos Porque el balón puede salir disparado A cualquier parte Y lo puedan recibir Dominando Para que se muestra Para esta tercera y última forma de levantar el balón Lo que vamos a hacer es jalar con nuestra pierna dominante el balón hacia nosotros Y rápidamente justamente con la punta de nuestro pie no dominante Que en este caso va a ser el de apoyo Vamos a intentar levantar el balón de esta forma Lo segundo que vamos a hacer es sin bajar nuestra pierna dominante Una vez que ya hayamos hecho esta onda de jalar el balón y levantarla Nuestro pierna dominante va a seguir arriba Y justamente cuando el balón vaya elevándose, cuando vaya en el aire Con la suela de nuestro pie dominante Lo que vamos a hacer es rebotarla en el piso hacia abajo de manera brusca Para que rebote de manera fuerte Y podamos recibir el balón dominando sin ningún problema Yo te recomiendo que practiques bien esta levantada Justamente la primera parte Porque a veces cuando queremos levantar el balón Se nos va un poco hacia adelante o a la derecha o a la izquierda Entonces es un problema a la hora de darle con la suela hacia el piso Entonces ahí yo les recomiendo que practiquen bien Que traten de que les salga bastante derechito Para que no tengan ninguna dificultad y se vean como todos unos crates ¡Suscríbete al canal! Amigos espero les haya gustado este épico video Sin duda confío en ustedes totalmente de que de verdad practiquen estas formas de levantar el balón Y sin duda sorprendan a todo su barrio, a todos sus amigos Y queden como unos cracks Y bueno amigos vamos a mandar saludos a todos esos cracks Que compartieron uno de nuestros videos solo en Twitter Vamos a empezar con el crack Juan Pablo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos para Jerry Grimaldo Grandes saludos para el buen Carl Un enorme saludo para Manuel Marcial Saludos para Alexandro Duarte Otro gran saludo para Cristian Libreros Saludos para Dani Castro Continuamos los saludos y ahora vamos con el crack Gerson Saludos para Richard Albrecht Otro gran saludo para Luisito Saludos para Arturo El Chido Otro gran saludo para Eduard TV Saludos para Brian Ruiz Otro gran saludo para Allison García Saludos para Freddy Gallegos Finalizamos los saludos con los cracks Samuel Aquino Saludos para Josmel Zamata Y terminamos con Víctor Junior García Muchas gracias amigos por haber compartido uno de nuestros videos Utilizando ese gran hashtag titanesalúdenme Y por supuesto sigan compartiendo más de nuestros videos si quieren ser saludados Y bueno amigos con esto hemos concluido este magnífico video Yo soy el vecino Yo soy Capi Y nos vemos en un próximo video Bye Bye